Porque yo en mi ayuno de oración estaba analizando los ayunos que yo hacía cuando yo era católica. Y yo dije, pero ¿qué clase de ayuno son los que estos católicos dicen que tenemos que hacer? Porque ahora yo digo que ellos tienen que hacer, porque yo casi a Dios no tengo que hacer el círculo de ellos. Pero cuando hacíamos esos ayunos, ahora este miércoles que viene, se supone que es el llamado miércoles de ceniza, que es cuando empieza la llamada, ¿cómo se llama? Porque ya yo ni de acuerdo que era católica. Guarespa. Yo iba a decir el tiempo de la lenteja. El asunto es que aquel ayuno que se hacía y no comer carne los viernes y todo eso, y yo lo hacía con una devoción tan grande. Porque Dios de verdad que conoció mi corazón cuando me dijo, ¡tienes que salir! ¡Vete! ¡Fuera! 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 ¡Vete al mar! ¡Cuando tú no eres de aquí! Y yo le conozco muchas gracias a Dios. Porque hemos oído en esta mañana hablar del alcohol, de la droga, y yo me acuerdo que para el religioso, cuando eso se menciona, cuando se menciona el alcohol, la droga, el adulterio, la fornicación, todo el mundo hacía, ¡uh! ¡uh! ¡Qué horror! ¡Qué cosa tan espantosa! Pero, yo le doy gracias a Dios todos los días de que me sacó de ese desastre babilónico, mentiroso, católico, que me sacó de allí. Y la gente se corría como que, ¡ay! Que si veían una gente que era muy pobre, pues lo echaban para allá, y que se debían al otro, que era de otras razas, lo echaban para allá. Gente con prejuicios, gente con amargura, gente con mentiras, gente hipócrita. Y yo dije, gracias, Padre, porque yo no sé qué ayuno es que yo hacía. ¿Qué hacía yo? Pues no comentarme los viernes, ni dejar de comer. Yo no comía casi nada en todas esas semanas, y desde la Semana Santa, además de la Semana Santa, ¿de qué valía eso? Para nada. Por eso yo digo, Señor, yo quiero siempre que Dios me ponga en mi camino al católico practicante. No el que dice, yo soy católico. Tú comundas, tú confiesas. ¡No! ¿Qué vas a hacer mis pecados a un hombre? Bueno, no eres católico. Porque el católico tiene que decirle sus llamados pecados a la altura, en un profesional. Así que yo le doy gracias a Dios de que Él me sacó de ese desastre. Porque yo le he ido para el infierno de cabeza. Porque yo hacía unas oraciones creyendo que los días yo iba a tener mi alma, iba a tener menos días en el purgatorio, porque iba para el cielo. No hay purgatorio. Eso sí, eso no es el libro. Y entonces, ¿de qué me servía a mí todo eso? Vergüenza da que este hombre, llamado el padre, salió ahora el 24 de diciembre en la llamada misa de la medianoche, con un muñequito, un muñeco. No cogieron ni siquiera un niño. Era un muñeco. Y salió allá en el Vaticano, donde están los millones de dólares, donde se supone que todos ellos tienen tanta sabiduría y tanta instrucción y tanta educación y tanta cosa. Salió como un muñequito. Yo digo, pero ¿cómo es un hombre que ha estudiado tanto? Un hombre que lo adora, porque a él lo adora. El católico dice que no lo adora, lo adora. Porque se lo abrió delante de él y le besan un manito. Entonces, ese hombre saliendo como un muñeco en las manos. Esto es lo más ridículo que puede existir. Porque yo pensé, porque le hubiera sacado un niño, un verdadero niño, un bebito, que le hubiera quizá cagado un bebito. Pero salió como un muñeco. Así que yo le digo, Padre Santo, ábreme los ojos. Ábreme los ojos. No tiene que estar con tantas ridiculeces. Porque eso son ridiculeces. Y entonces, uno ve doctores, uno ve ingenieros, cuando una discusión, millones y millones y millones de personas. Bueno, millones y millones y millones de personas. ¡Equivocados! Gracias a todos. Yo sí me la cagó. Yo era muy elegante Mariana Jesuíta. Hacía el rosario diariamente. Hacía confesión. No comía carne. Lo fiel. Entonces, yo todo lo que el papa me mandaba, yo lo hacía. Yo no soy católica. No hay que, yo soy católica y no voy a misa, no confieso, no hago nada. No. Yo sí era católica practicante a todo lo que era. Pero luego el que era así. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!